El Biodomo El Biodomo Mira Javi, ya regresamos a Cancún Estamos en Ixcaret Bueno amigos, estamos ahorita en el Biodomo Ya estamos en la parte de adentro Estamos aquí viendo los animales De Rainforest Oh, el cocodrilo Oh, el encpeño Esther poco El aseto Todo hacemos Ya estamos en Ixcaret Ahora llegamos al área de los pecesitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.